¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Esto es una emisión más de AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana en versión video. Mentira número 1. Existe en medios y redes una campaña en contra del paquete económico 2022 por medio de voceros del sector privado. Entre ellos, la revista Etcétera. Lo cierto es que en Etcétera no somos voceros de ningún sector. Hacemos periodismo con independencia y afán crítico hacia el poder. Nuestro trabajo cotidiano y este programa semanal lo demuestran. Mentira número 2. La venta de niñas en comunidades indígenas de Guerrero es la excepción, no la regla. Decir algo así es una actitud clasista, que busca culpar de todos los males a los pobres. Hay más valores entre los pobres que entre los ricos. Los pueblos, la pregunta que me hacían es, a ver, ¿qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas? Lo de la prostitución de niñas. No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción. Lo cierto es que muchos usos y costumbres de las comunidades indígenas son gravemente violatorios de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, como es el caso de los matrimonios arreglados. Mentira número 3. El diario Financial Times nos dio medalla de plata, puesto que dijo que soy el segundo presidente más popular del mundo. Y esto significa que el gobierno de México está bien calificado a nivel mundial. Es el TAN, ¿no? Así como el reforma. Ya reconoce que pobremente estamos en segundo lugar. Tenemos medalla de plata. Lo cierto es que este diario no ensalzó la popularidad de AMLO, ni mucho menos afirmó que su gobierno esté bien calificado a nivel mundial. Lo que hizo fue asentar que López Obrador tiene una aprobación de 63% entre ciudadanos mexicanos, aunque no entre personas de otros países. Este porcentaje lo coloca en segundo lugar después del primer ministro de la India, Narendra Modi, y antes del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Ahora, los tres son líderes populistas que acostumbran a bombardear con propaganda la opinión pública, distorsionan la información e intimidan a los medios de comunicación. ¿Coincidencia? Para nada. Mentira número 4. El empresario Claudio X. González se porta como un fascista o como un nazista, pues pidió a la gente tomar nota de quienes participan en la Cuarta Transformación. Lo cierto es que Claudio X. González no hizo un llamado persecutorio ni de tintes fascistas o nazistas. Y lo cierto es que quien sí hace listas de opositores, los exhibe e intimida es el presidente López Obrador. Mentira número 5. Rosario Robles fue parte de la estafa maestra y la prueba está en que fue denunciada por sus propios aliados. Lo cierto es que, según la ley, nadie puede afirmar que alguien es culpable de un delito si no ha sido sorprendido en flagrancia, si no ha confesado o si no ha sido sentenciado por un juez. Y a la fecha no se ha comprobado la responsabilidad de Rosario Robles ni por acción ni por omisión en el entramado conocido como estafa maestra. Si quieres saber más sobre AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana, entra a www.etcetera.com.mx y busca la versión escrita de AMLO y las 5 mentiras destacadas de la semana del 25 al 29 de octubre del 2021. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias, soy Orquídea Fong y nos vemos la próxima semana.